Hola, ¿qué tal? Te saluda Angélica Soto, Directora Nacional de Maderoterapia. Aquí te dejo un poquito de los resultados de los exámenes de mis estudiantes. Es un orgullo para mí presentar siempre sus trabajos de ellas. ¿Por qué? Porque esto te anima a ti como estudiante a decir, esta es una técnica buena, esta es una técnica diferente, que se ven los resultados al instante. Eso es lo que debes de buscar como estudiante. Una cosa muy importante, aparte de la técnica, es una buena certificación. Que esa certificación sea avalada, sea nacional y es lo que te ofrecemos. Estamos bajo la National Board of Massage Therapy, así que podemos acreditar tu carrera holística viniendo a lo que es mi academia. Consta de tres días con todo incluido. Así es, te vamos a colocar las maderas de las técnicas, son originales, no usamos maderas de baja calidad, al contrario, tenemos lo más avanzado en maderoterapia. Aprenderás todas mis técnicas, yo soy creadora de cada una de ellas, son únicas en este país y a nivel mundial. Entonces déjame enseñarte y lo mejor que tengo para ti es no solo hacerte terapeuta, podemos avanzar contigo a llevarte a un nivel de instructora. Eso nos va a llevar un poco de tiempo, pero prometo que si es tu intención, lo podemos lograr. Inscríbete a mi academia, aquí por aquí sale mi gira, así que adelante.